Ahí me cago, mi hijo, tu oído desde su nombre Qué culpa tiene tu madre La gente se va a matar y me cago, mi hijo, tu oído desde su nombre Qué culpa tiene tu madre No es señor, llegó su marido, sí señor Y que le trajo, un ratón De qué color, qué te vejón No tengo camisa, no tengo camisa No tengo calcón, no tengo camisa No tienes la puta, no tienes la puta Quita, 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 qu Gracias.